El mensaje de Yai Zaluiz no va a llegar a casa amor, es lo que tiene estar separados. Pero el papi está igual que ella, me parece a mí. Llevo ya tres días sin ver a Yai y la verdad que empiezo a pensar bastante esto. Hace falta su amor y su apoyo y su cariño. O sea, no he hecho yo cambio de cama ya, ¿eh? No me he dejado dormir en toda la noche, tío. ¿En serio? ¿Y eso? No para de hablar, tío. Que no para. Venga con la charla. Rafa, si no le conté ni la historia de miedo. Me dice, cuéntame algo, cuéntame algo. ¿Qué quieres que te cuente? Buenas noches. Un cuento. Ahora mismo tengo la cabeza hecha a un lío. He visto que también con Mireia tiene mucho feeling. Unas respiraciones un poco extrañas. Como de placer, ¿no? Como de placer, ¿no? ¿Se podría decir que estabas soñando con Yai Zaluiz? Qué barbaridad. Soy sed, ya está durmiendo. ¿Se podría decir que soñabas con Yai Zaluiz? Puede ser, puede ser. ¿Cómo se duerme con la sombra de Ruth? Eso duerme perfectamente. Alberto, te veo más suelto, ¿eh? Uy, sí. Una cosa... Madre mía. Y te echa la mirada del seductor. Las isleñas están empezando a conocer mi parte más graciosilla, por decirlo así. Y yo creo que les está gustando. ¡Qué detallista, Carlos! ¡Qué detallista, Carlos! ¡Cumpleaños feliz! Creo que me veo dentro de ese deseo. Ella me hace manos, se abre y lo mueve como él. Dejamos a las isleñas de la villa para ir con las solteras de Casa Amor. A unas y otras les espera una jornada movidita. ¿Te ha gustado la sorpresa? ¿Qué es lo menos cariñoso? No, claro. Desde de anoche. Ya directamente desde de anoche. Yo creo, en mi punto de vista, que al final las cosas de palacio van despacio, ¿sabes? Yo no quiero nada de prisa, ni maletro y... Uy. Cate, hoy es tu cumpleaños y por eso tienes el regalo del poder. Es coger al isleño que quieras para irte de cita. ¡Cumpleaños feliz! ¡Hasta cumpleaños del amor! ¡Qué chachi! ¡Tía, qué chulo! Uno come huevos y otro... ¡No lo come! ¿Papi? Chavo, les hay que comer bien, si no, no crece el bíceps. Carlos, déjate los huevos que vamos a tener una cita. ¿Cómo? Que tenemos que hablar. Te cambias ya. ¿Te cambias ya? Ya. Con un poquito más de alegría, Hacho. Es un castigo esto, ¿eh? Hacho. Como te lo quieras tomar. ¡Guau! Yo creo que le tiene que traer una tarta a la chavala así de soso, tío. Yo he visto muy frío, tío. Yo qué sé, tío. Le hubieras vendado los ojos como a mí. Claro. Ojo, le da un besito, le pone la tarta. Luis, como experto en la materia, ¿podrías hacer un diagnóstico de la situación? Cate es una chica con mucho carácter, que le gusta, bueno, que le dé un poquito de caña y pues Carlos le pasa ese puntillo, ¿no? De darle un poquito de mal de chispa. Gracias, papi. Amor, ven, cura mis heridas. Yo creo que tenéis una cita pendiente, chicos. ¿Y cómo es? Uva, uva, uva. Uva, uva. En Casa Amor invocará la lluvia con unos cánticos espirituales y infructuosos resultados. Yo estoy aquí de cambio de chip, positivo. ¿Cómo está la situación? A ver. Tell me, sorpréndeme. ¿Por qué seguiste...? Claro y sincero. ¿Por qué me escogiste por la noche a mí también? ¿Y tú? Te gusta cañera, ¿eh? Sí. Yo observo, luego actúo. Te veo más... receptivo. ¿Más qué? Receptivo. ¿Sabes lo que significa? Eso sí, tranquila. Hasta ahí llego. No, yo tenía esa cosa de que quería ver si realmente te faltaba esa chispa o es que la tenías pero no salía y la tienes, que yo la he visto. Ha costado, hemos tenido que arañar un poquillo pero la chispa, la chispa la tiene y la estamos viendo. Kate, por su cumple, ha tenido una tarta de desayuno y una bucólica cita en bicicleta. Hay gente muy afortunada en el mundo, ¿eh? ¿Cómo que me has elegido la cita? Me has sorprendido. Hombre, porque creo que teníamos que hablar cosas. Sí, la verdad que sí. Porque ayer era todo como muy bien y hoy, ahora, no sé, yo noto todo súper frío. Yo igual. Yo, en verdad, que soy un niño que de primeras, luego soy muy cariñoso, pero de primeras como que me cuesta. Los dos somos iguales porque es que yo, como que me falta que me tiren un poco el hilo como para yo ya que me salga solo, ¿sabes? Si los dos somos tan iguales, yo creo que va a haber momentos como este de estancamiento y es que si ha pasado tan pronto, espero que no pase más, ¿sabes? Tampoco lo habíamos hablado. Me dice que tengo que tirar un poquito más de ti, pues tendré que tirar un poquito más de ti. Habíamos malinterpretado una serie de cosas que ahora las hemos aclarado y la verdad que súper bien. Mientras tanto, Ruth y Alberto inventan una forma muy práctica de cortar y comer uvas. Toma, cómete mi uva, que a mí no me gusta. A mí tampoco, ¿eh? ¿No te gustan las uvas? Pues te la comes y punto. ¿Tú quieres que te la dé un plan sensual? ¿Te la sensual? ¿Sí? Con un cuidadito, ¿eh? Claro. Bueno, ni tan mal. Es que las uvas no me gustan, pero esta igual, esta es más dulcita, ¿eh? Hay que aprovecharte así, hay que aprovecharte así, que nunca, tú ves que eres impredecible, no se sabe. Entonces... ¿Sabes por dónde va a salir? No, no, madre mía, me tienes confundida. Ahora es del revés. Para que no se caiga. ¿Eh? Para que no se caiga. Estaba como un plan, o sea, en el momento en el que le he tenido que dar la uva ha sido como... Me sale dar un beso y si me sale la picardía y como me sale la picardía, pues lo hago. Pero... Que tenía que venir yo para sacarte la picardía. Voy poquito a poco, ¿sí? Claro. Bueno, pues guay. A este chico le faltaba vidilla. Que se le pare que es amor que van a ver un Alberto diferente. Un Alberto diferente. Un Alberto decidido. Un Alberto que come uvas. Así que dame un abrazo. Y ahora me lo vas a dar tú. Si es que contigo tiene que ser... Siempre te gusta. Qué broma. Qué broma. Si eres tú. Que eres súper frío. El día de mi cumpleaños. Te acababa de llevar una tarta. Soy tu bro. Pues yo llego a ser tú y me cojo y yo qué sé. ¿Y de qué? Pues yo qué sé. Me cojo, me doy un abrazo. Yo es que necesito eso, ¿sabes? Vale. Porque es que si no... O sea, no va a salir la cate de verdad. O sea, para que salga la cate de verdad necesitas que yo tire. No, necesito que seas tú. Si de verdad no te sale, pues prefiero que no te salga. O sea, lo que me salga en el momento que lo haga. Sí, sí. Vale. Perfecto. Cate, por favor, puntúa ese beso. Al beso le pongo un 7. Nos mantenemos en el 7. Y yo creo que la cosa puede subir un poquillo más. Pues gracias por el veredicto. ¿Ves? ¿Ves qué? Que quiero que seas tú. Yo estoy siendo yo. O sea, es que yo no me corto. Te guste o no te guste. Yo soy yo. Bueno, pues vamos y te doy otro pasito en bici. Te quito los ruedinos ahora, ¿vale? Vale. Vale. Vamos, va. A nosotros que nos gusta poner unas notas, yo creo que se puede llevar uno y medio. Y nada, con ganas de llegar a ese 10 y de seguir conociéndola. Llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el tarota. Pues no querrá irse para Barceló. No querrá irse para llevar uno y medio. 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 CC por Antarctica Films Argentina